RANDOM RANDOM Ni que sea Dos horas después Ve por plato, ve por plato Ve por plato, ve por plato No, ya tengo camarón aquí Ve por plato, niño, ve por plato No, no, sale el camarón, sale el camarón Pero tenemos platos aquí Pero no Oye, alguien se nos llevó el camarón Que loco, está fuera de mi coche Deja, pero no Por la patria, hijo de don Toma, toma, llévatelo, llévatelo, aquí estás No, oye, hijo de don No, 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 muere, muere, muere Vamos, vamos, vamos No, es que te disto el bladito Ahí está No, no, bueno, ya ahí sí, ando Un chito rojo Usted no aprende, ¿verdad? Digo, no Me derrobé dos platos Dos platos, sí, o este va a agotar Ya servidito Puta, qué ofertón Yo le decía Yo le decía Pero tráeme plata, tráeme plata Y lo veo regretar con un plato de pescado Y yo mi casa sacó el pescado Lo traigo conmigo Es la polla Ya, quiero otro pez Quiero otro pez y un camarón Mira, combina eso Ponlo en un plato Entregalo Bota, bota Ese camarón, ese camarón ponlo en un plato El camarón ponlo en un plato Hijo de puta ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro En menos 30 siempre, siempre aguanta Quiero venganza Tanta voz, tanta voz Yo como Echo a los clientes de él Y le decía ¿A dónde va? ¿A dónde va? Y yo también me doy cuenta Y digo, ¿y este? Ay, me duele el pechito Necesito venganza Necesito venganza Necesito venganza A eso se le llama estrategia Te está quemando Te está quemando Ya entrega, entrega Ustedes tengo Arroz Pez solo, pez solo Ese pez Pez solo, pez solo en el plato Pez solo en el plato Toma Eso Pez solo, pez solo, pez solo Pez solo, pez solo No, el ladrero de plato Tira la mentira Y por esto niños Tienen que mirar la calle Antes de cruzar Sirve a esto, quiero Tírame otra carne Sírvete esa Tírame otra carne Y pongo otra plata Pongo otra plata Apoyo, apoyo, apoyo Apoyo, apoyo Este man embuja Tírame otra carne Tírame otra carne Tírame otra carne Y se calló Quiru Y se calló Quiru Pues estamos recontra Qué malo Es que este man se está robando Sírvete ese plato Sírvete ese plato Quédate con la sartén 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 de ellos Para que no quemen Quédate con la sartén Chuta coja la sartén de ellos Coge la sartén de ellos No, porque lo traté de ellos y no se los ve. ¡Noooo! Ya ni modo.